En un túnel En el... Yo voy bastante por debajo para en un... Pero... Va por debajo del agua, tío ¿Qué dices? Va por debajo del agua Tira un cacho de coche Ya me digas tú Va a parar el coche Sí, sí Aquí hay una... Bueno, mejor es... Tiene que ir por debajo del agua Sí, sí, va por debajo del agua A lo mejor es radar de tramo esto, eh No es puntual, entonces Mántate por debajo del trato del rato y ya está Sí, bueno, ya con mantenerme 100 kilómetros por debajo Y tal, o si va a estar, va a ser eso Un colega que estamos bajando enseguida Pero es que esto va a estar bajando mucho Mira, mira, mira el radar Digo, mira el... El gps lo que pone Ahora estamos pasando por agua Sí, es todo agua Ahora es agua Es que se desplome ahora, tío No, hombre, no Es una fila del viaje Es el reloj que hayamos visto